Señores y regidores de Santiago, justamente en este contexto decidieron no quedarse de brazos cruzados ante la demanda de la sociedad y previo al día de la lucha contra la violencia de género. A propósito de esto, salieron a las calles y lo interesante es que son un grupo de hombres, mayormente. Y sin dudas es importante que líderes masculinos se conformen en modelos de cambio ante los nuevos roles, tanto de la mujer como del hombre. La nueva masculinidad, un término que habla muy bien de lo que debe buscar la sociedad.